Muy buenas a todos, seguimos aquí con un poquito de daules y ahora sí ya más tranquilos después del boom inicial de ayer donde intenté subir, levear, conseguir cosas y a su vez poneros los vídeos que lo hice tan deprisa que seguro que algunos salió un poco rana pero está bien, está bien, ya lo tenemos todo controlado tengo todos los rumores que hasta la fecha se conocen y he conseguido investigar qué hay con lo cual vamos a echarles un vistazo, vamos a verlo, como veis tengo una interrogación morada arriba significa que uno de ellos ya los he completado vamos a ver cómo completamos otro de ellos y a su vez, pues bueno, vamos a ir viendo un poquito y hablando de cómo se consiguen cómo desbloquearlos, dónde podemos desbloquearlos, de qué forma hacerlo me habéis preguntado cómo se consigue la corona que tengo en la cabeza os voy a volver a explicar de nuevo cómo se consigue a pesar de que el agua creo que lo he dicho por lo menos, de los tres vídeos que os he subido últimos en dos seguro, seguro que lo he dicho en dos y aún así la gente antes de ver el vídeo se va a la pregunta ¿cómo consigo la corona? pero mírate el vídeo que te lo estoy explicando bueno, quitando esa parte de la gente ilógica del mundo centrémonos bien ¿cuántos rumores hay? ¿cuántos se pueden desbloquear? ¿y qué se consigue con ellos? madre mía, tengo aquí la de rumores ahora flipa se me acumulan, se me acumulan bueno, los rumores los rumores del evento duran exactamente lo mismo que el evento de hecho cuando lo desbloqueé ayer me ponía 10 horas 24 o sea, perdón, 10 días 24 horas con lo cual unos 11 días aproximadamente desde el punto de inicio exactamente donde empezó la actualización bien, dicho todo esto tenemos porque este no es, ¿no? si este es también vale, hasta aquí vale, empezaríamos con este de aquí arriba en el cual tenemos el rumor del hacha que especifica todo esto de aquí tenemos el rumor del martillo hojas encadenadas el de la pica el de los golpeadores tenemos repetidores tenemos espada tenemos un planeador ¿de acuerdo? bien, cuestión hoy vamos a intentar conseguir planear durante 45 segundos sin tocar el suelo porque para mucha gente seguramente le resulte bastante difícil y nosotros veremos a ver si lo conseguimos ¿de acuerdo? así que vamos a ver una forma de poder hacerlo que ya le estaba dando yo vuelta mientras estaba trabajando hoy como veis tengo uno por aquí este de aquí que es el de la pica y de hecho el de las hojas encadenadas me faltaba completar una recompensa de oro que no tendré una de oro por aquí mira, no, la tengo justo activa que la activé justo antes de irme a dormir ayer porque a mí me pilló a altas horas de la noche la actualización como siempre y apuré lo que pude y a la camita así que de momento vamos a aceptar esta vamos a coger los rumores y os voy explicando cómo se consiguen este tipo de rumores bien yo los he conseguido os voy a decir cómo los he conseguido yo y después de las formas que conozco que se pueden conseguir yo personalmente los he conseguido haciendo el evento del error ¿vale? el evento del error ya sabéis que tenéis aquí los eventos haciendo el evento del error de nunca jamás ¿de acuerdo? es el complicado es el difícil y es el que te van a dar tanto la corona como un título que es el que llevo yo ¿saldrá el título? no, aquí no sale el título tendremos que irnos a una cacería para que nos salga el título, ¿no? sí bueno, hombre, a ver lo podemos ver aquí en título y lo tenemos aquí señor de las sombras, ¿vale? este de aquí señor de las sombras es uno de los títulos que podemos ganar a la vez que ganamos la corona yo no he conseguido que me vuelvan a poner el icono de la corona pero sí el título entonces, bueno yo no sé si me lo pon no me lo pondrán porque evidentemente ya la tengo pero bueno, ahí está la cosa vamos a entregar esto y nos centramos y explicamos muy bien todo ¿vale? completamos una que me hace ilusión vale, pica de guerra esta de aquí la tenemos aquí la aplicamos quítame el cartelito este y por favor gírate que la veamos quita esto, hombre pero por favor vale, ahí la tenemos ¿vale? pues esta sería la pica y aquí ya pues la tenemos aquí puesta y demás con el ojo que me molaría que se abries y se cerras el ojo ¿eh? también te lo digo bueno, no aparece vale entonces, nos centramos ¿vale? nos centramos rápidamente ¿cómo se conseguen los rumores? yo he conseguido todos los rumores de las armas haciendo y como ya os digo el evento de nunca jamás siempre he acabado con 6, 7 algunas veces con 5 otras veces no lo hemos cargado muy rápido incluso nos han dado ese plus plus que tampoco es muy difícil si veis 4 que más o menos apañáis un poquito y todos me los han dado haciendo ese evento pero ojo porque en una de las misiones para desbloquear los rumores y que me dan las skins me ponía que tenía que hacer escaladas umbrías no me ponía el nivel y me puse a hacer escaladas umbrías de nivel 1-13 las que serían estas de aquí ¿vale? las de 1-13 porque como no especificaba el cual exactamente tenía que hacer y me puse a hacer de esas y en esas me dieron el rumor de este de aquí del glitch ¿vale? de los ojos rojos de este del planeador ¿vale? es el rumor que me dieron aquí en este caso es decir ¿cómo se consiguen los rumores? pues se consiguen exactamente derrotando porque no se sabe a 100 y a cierta si es rompiendo partes o algunas partes en concreto de los behemoth pero lo que si se sabe seguro y a 100 y a cierta es que es derrotando a behemoth umbríos al derrotar a behemoth umbríos nos van a ir dando rumores habrá en algunos que sí en algunos que no ¿vale? no sale siempre continuamente a mi me de hecho me solía salir en un combate sí en un combate no en un combate sí en un combate no ¿vale? en un ratio de 2 a 1 más o menos así que dicho todo esto de cómo conseguir todos los rumores cargándote a behemoth umbríos cómo conseguir el título y la corona yendo a la fase de evento nunca jamás y matando al behemoth al errot cuando tengas 7 faroles de 8 pero cuidado cuidado porque lo que me ha ocurrido a mi y lo he comprobado con mucha gente haciéndolo con gente random y es que está un poco bugueado digo un poco porque no siempre ocurre y es que cuando los faroles están a 6 de 8 de repente te dice se ha acabado el combate ¿vale? como si subiesen puesto a 8 de 8 dice se ha acabado el combate y te quedas con poco con la cara de estamos a 6 de 8 como mucho ha subido a 7 lo hemos vuelto a bajar a 6 y me estás terminando el combate no lo entiendo pues eso me ha ocurrido y no solo una vez sino en 2 o 3 ocasiones igualmente aunque me haya ocurrido eso me han dado rumores es decir que no hace falta que ganéis siempre el combate ¿vale? podéis perderlo y que aún así os den rumores ¿de acuerdo? eso sí importante pues romperle partes al behemoth destrozarle y apurar todo lo máximo posible para conseguir derrotar al behemoth con 7 de 8 faroles encendidos ¿de acuerdo? lo remarco mucho porque seguro que alguno me lo sigue preguntando vale dicho todo esto tenemos un rumor que es el del planeador y volar 45 segundos ¿cómo podemos hacer esto de volar los 45 segundos? bueno pues en primer lugar nos vamos a coger una build random por ejemplo esta me voy a poner hojas encadenadas por eso de que pese menos no tiene nada que ver esto es porque me lo invento yo y punto ¿vale? así por ejemplo ya está no hace falta ni que le ponga nada eso sí lo que me voy a buscar son una build que me dé estamina ¿vale? quiero una build que me dé mucha estamina que me ayude a regenerar estamina ¿cómo se consigue? pues con con las moviditas estas ¿no? así que de hecho espérate hay alguna que me dé vale nos voy a hacer ver todo este tramo y ahora os enseño que he elegido y donde están bueno gente pues ya estamos aquí sí, 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 sí ya estamos aquí ya he elegido lo que tenía que elegir y he dicho si funciona si funciona os enseñamos la build y esas cositas si no funciona F por nosotros ya he buscado por cierto ya que estamos aquí estos son las estatuas que tenéis que ir buscando ¿vale? y de hecho ya habéis salido o sea ya habéis visto según hemos salido en Cabo de Furia que es donde estamos ahora mismo mira lo que tenemos aquí ¿y esto qué se hace con ello? se revienta no llevo una build como para poder enfrentarme nada mira nos da calabaza siniestra por 5 pues ni tan mal pues eso que nos llevamos de gratis pero nosotros no hemos venido a cazar estatuas que por cierto si hubiese salido un error no hubiese salido corriendo porque llevo una build como para echarme una pelita con el rodo ahora a ver el caso es yo creo que desde aquí es un buen ángulo para meternos en el torbellino y que nos tire 45 segundos por ahí volando vale vamos a hacer dos mira me ha puesto algo en el chat ¿os habéis fijado? abajo a la izquierda creo que pone trato fíjate lo que te digo creo que pone trato suelen poner truco o trato vale ya os lo digo aquí creo que pone trato y nos ha dado 5 de esos si pone truco a lo mejor es un error bueno el caso es que aquí estamos para todo con la build que tenemos tenemos que hacer dos cosas en primer lugar tenemos que guardar las armas activar el farol claro que el farol no se activa si no tengo las armas fuera vale ahora se supone que que me salen unos orbes ¿sabéis? me salen unos orbes en los cuales yo hubiese cogido el amarillo y entonces nos íbamos a volar pero esto es un una pequeña F ¿sabes? en plan de pues si no nos quiere salir orbes que no nos salga ¿eh? vamos a entrar en combate a ver si así nos sale vamos a esperar que se nos recargue ya despedidos al río total menudo fake bueno esto pasa en las mejores familias entramos en zona de combate activamos farol ahora si pillamos un orbe nos metemos una poti de resistencia y la suerte está echada amigos a volar a volar 45 segundos 45 segundos tenemos que volar a volar a volar pues 45 minutos o sea uy minutos ¿te imaginas 45 minutos volando? sería la leche no no 45 segunditos yo creo que si vamos sobraos ¿no? con la poti y el orbe escucha yo creo que si ¿no? válgame niño válgame mira 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 sobrevolando es que esto lo he visto hacer ¿sabes? y queda como muy bonito y he dicho esto se lo tengo que enseñar mira 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 ole 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 mira 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 que espectacular no cuidado cuidado que te caes cuidado que te caes que nos la lías gorda ahí estamos eso planeando suavecito 45 segunditos lo conseguiremos lo conseguiremos o no yo no mira el tiempo cuando me he puesto aquí y vosotros y ahí vamos al lobby tarán lo habremos conseguido o no ¿qué pensáis? solo hay una manera de saberlo y es mirándolo claro vamos a ello nervios 45 segundos os ha servido corto se os ha hecho largo y 3 2 1 lo tenemos conseguido 45 segundos además es que en cabo furia queda como muy épico ¿sabes? está bastante bien cualquier salto que os lleve muy alto y a partir de ahí vais planeando en cualquier isla vale pero creo que en cabo furia queda como más épico el torbellino y todo ¿verdad? lo tenemos 45 segundos vale y a partir de ahí si queréis echamos un rápido vistazo a los demás rumores pero creo que más o menos es completar cosas hacer mucho daño y ya está o sea y esquivar no creo es que no hace falta es que no merece la pena esto se ha puesto unos cracks y sabéis completarlos todos sin ningún tipo de problema uno de los más complicados y complejos era ese por el hecho de que había que durar mucho y me voy a poner aquí donde ningún vegemud le dé por darme un leñazo y os enseño la will vale la will tiene que tener 3 partes importantes a partir de ahí podéis poner lo que os dé la gana os explico yo he estado viendo todo lo que tiene pero básicamente eh cascada vale para coger el orbe gordo pues cascadas más 6 perfecto que tenga condicionante más 30 la regeneración de aguante eso te va a hacer que dure bastante y luego teníamos 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 catalizador 60% de efectivo en tónicos porque como lo vamos a tomar la poción de resistencia pues ya está con la poción de resistencia junto con catalizador al activar cascada cogemos el orbe amarillo ya con eso escucha espectacular y si luego encima le añadimos a el más 30 la regeneración de aguante y condicionante por el que dirán yo creo que va la cosa bastante guay con esas 3 cosillas lo hemos hecho el resto está por estar así yo lo digo así tal cual o sea está por estar dicho todo esto que nos quedaría algo se me queda en el tintero algo quería comentaros que ahora mismo no me viene a la cabeza así que mientras vuelvo al rasgate me lo voy pensando vale amigos ya me he acordado ya viniendo al rasgue ya me ha venido y era iba a comentaros el como conseguir de hecho cuantas tengo no se cuantas monedas tengo porque claro ya os digo estuve farmeando haciendo los rumores viendo todo como se conseguían y no se cuantas monedas tengo dime cuantas monedas tengo crack tengo 1557 vale como he conseguido esas 1557 monedas que en apenas 2 3 horas mientras ojo 2-3 horas mientras probaba cosas miraba historias y demás pues escucha te lo voy a contar pero no hoy te lo voy a contar en el siguiente vídeo así que si no te lo quieres perder y encima os voy a enseñar como se sube espera que me está tangando esto esto iba a quedar un final muy épico pero pero bueno o sea iba a quedar un final escucha épico no lo siguiente y me está quedando aquí un que no se ni subir aquí arriba vale ahí está menos mal ok espera dame dame un segundo vale ahora si si el gato volador nos está pisando el tejado mira mira nos pisa el tejado el gato ahora si que si lo dejamos por aquí y si queréis saber como he conseguido esas 1500 monedas en apenas 2 horas yo creo o 2 horas y media pues os lo explico en el siguiente vídeo con maneras de conseguir monedas para el evento y que no os falte de nada y tengáis de todo y os sobre por las orejas que digáis basta no quiero más monedas así que espero que os haya gustado no me busco más y suscríbete sino que esperarte en más vídeos adiós chao chao gato abre los ojos no no los abre ah que ha abierto los ojos míralo míralo que guapo que tiene tres ojos increíble